Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 25 de enero, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Aunque se amplió la capacidad hospitalaria para atender a pacientes con COVID-19 a más de 2.000 camas en todo el estado, estos recursos están resultando insuficientes ante el incremento de casos positivos. Aún así, las autoridades señalan que sería complicado habilitar nuevos recintos para la atención de pacientes, por eso se está apostando a la ampliación de espacios en hospitales ya establecidos, por ejemplo, el Regional de Alta Especialidad del Bajío, que es de Operación Federal. Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, señaló que hasta el momento están habilitadas 2.349 camas para la atención de pacientes con COVID-19 en Guanajuato y que la capacidad hospitalaria está por encima del 80%. El 2021 arrancó con dos casos de presunto abuso sexual por parte de policías en contra de mujeres menores de edad, situación que preocupa a las organizaciones civiles al ser hechos reiterados y que reflejan a un cuerpo policial con una cultura profundamente machista. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Renea Unpansi, comentó para Zona Franca Noticias que parecería que los elementos de policía de León no tienen conciencia y que estos actos son un ilícito penal y están ejerciendo violencia. El primer lugar del top 10 de los cruceros que generaron mayor número de accidentes durante el 2020 se lo llevó el Boulevard Juan José Torres Landa en el cruce con Francisco Villa con 31 percances. Esta semana en la Comisión de Gobierno se dieron a conocer estos datos, por lo que el síndico Cristian Cruz Villegas pidió a la Dirección de Tránsito y Prevención Social, que intervenga en estos puntos con una campaña de concientización con trabajo comunitario de las personas que cometen infracciones por alta velocidad y otros ilícitos. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.